Gracias. En primer lugar, muchas gracias a Juan y a Paco por invitarme a participar en este sitio de conferencias. Y yo les diría mostrar algunas de las cosas que hacemos relacionadas con datos masivos que localizados. Nosotros ya hemos estado trabajando con sistemas de información geográfica, que trabajan con sistemas con datos geográficos desde principios de los 90. Y nos hemos encontrado ahora con una oportunidad bastante interesante, en el sentido de que han aparecido nuevas fuentes de datos más allá de las estadísticas oficiales. Y estas nuevas fuentes de datos, que son datos pasivos, nos permiten ver cosas que antes no podíamos ver, y nos hemos pasado toda la vida quejándonos porque teníamos pocos datos en ciencias sociales y ahora nos estamos quejando que tenemos demasiados datos y que nos costa mucho para quejarnos. Vivimos ahora una auténtica revolución de los datos, ¿no? Lo sabemos todos. Se puede decir que hay una producción de datos masivos que antes no podíamos sospechar que fuera a una velocidad como la que va. Y, bueno, los términos, hacerse aprovechar cada diálogo para el común de los mortales, como el Big Data, los algoritmos para procesar el Big Data, la inteligencia artificial, la ciencia de datos, el Internet de las cosas, el 5G, el vehículo autónomo, la automación de procesos, todo eso, pues, está a la orden del día y forma parte de lo que se conoce como la cuarta revolución industrial. Y también los datos masivos, pues, son un elemento clave en las mismas cifras, en las que la tecnología da un papel fundamental para mejorar el medio ambiente. Hablábamos entonces de la producción de los datos, de la producción de datos masivos, y lo bueno para los que trabajamos en ciencias sociales es que estos datos masivos, este Big Data, en buena parte, en gran parte, tiene una componente social, es que nos da información sobre procesos y estructuras sociales. Las actividades humanas nos dejan un rastro digital y la idea es que nosotros podemos analizar las actividades humanas a través de ese rastro digital para generar información y para generar conocimiento. ¿Cómo se generan esos datos? Pues, se generan de forma, con una habilidad automática, de una parte son datos generados por máquinas, pues, redes de sensores y dispositivos, y por otra parte son datos generados por los usuarios cuando están en Internet, ya sea, pues, dando opiniones, valoraciones, o simplemente, pues, actuando en la web, pues, haciendo una búsqueda en Internet, etcétera, ¿no? Y dentro de esto, pues, el papel de las redes sociales es importante porque las redes sociales están generando una igualdad de datos. En cuanto a esa primera fuente de generación de datos, están sensores y dispositivos en nuestra ciudad, con la posibilidad de esta imagen, puede ver, por ejemplo, a la derecha una persona que está en un barro, que está hablando con teléfono, las operadoras de telefonía móvil están almacenando esos datos, de esas conversaciones, de sensores de datos, etcétera. También vemos al fondo que hay una base de las públicas, pues, para aplicarlas tienes que llevar a una tarjeta, y esa tarjeta está captando, pues, somos nosotros, nos utilizamos esa bicicleta, que por acá participa también el GTS, y se está registrando el movimiento de la bicicleta por la ciudad. A la izquierda vemos, por ejemplo, ahí que está en un trajero, cuando sacamos dinero el trajero, cuando pagamos en una tienda con tarjeta, también eso se está trabajando, se está registrando. Lo mismo a la izquierda, pues, cuando tenemos un transporte público, o cuando estamos en un minuto supercatado, y somos captados por las cámaras, etcétera, etcétera. Es decir, hay multitud de redes, de sensores y dispositivos que captan nuestra actividad. Y por otra parte también, nosotros cuando utilizamos internet, estamos dejándonos a crear digital, ¿no? Aquí tenemos en un minuto lo que ocurre en internet, en todo el mundo, en el año 2020, y vemos, por ejemplo, que en un minuto hay 200.000 personas que están creando, o alrededor de 4 millones de búsquedas de Google. Todo eso se almacena y todo eso se puede utilizar para esta información para estar. Y yo creo que todo el mundo ha ido a hablar de Big Data y las tres Vs, que a veces se copierta en el 5 o el 7, lo ha citado en un principio en el sistema de las tres Vs. Por una parte tendríamos el volumen, estamos hablando de grandes volúmenes de información, de figas y de ceras. Esa información tiene tanto, o mejor dicho, esos datos tiene tanto volumen, porque se están produciendo a una gran velocidad, porque se están produciendo de forma continua, ¿no? Y eso es algo fundamental. Los científicos sociales están con los tiempos de trabajar con datos que se producen durante ciertos intervalos de tiempo. Por ejemplo, el padrón nos da datos cada año, el censo nos da datos cada 20 años, y aquí tenemos un uso un poco continuo, por lo tanto tenemos algo así como una película frente a lo que teníamos tradicionalmente, que eran algo así como fotografías, ¿no? De lo que está ocurriendo. Y eso nos permite poder seguir procesos en tiempo casi real y que nos permite tener información siempre actualizada. Y por otra parte, la Google de variedad hace referencia a la variedad de datos, que no solamente son los típicos datos estructurados que podemos ver en un Excel o en un Access en forma de tablas y también datos no estructurados, como por ejemplo fotografías o vídeos, o datos semi-estructurados como por ejemplo, los que tenemos en páginas web. Todo esto, bueno, pues nos complica un poco la vida de este proceso de datos. También hay otras dos UBs que quiero hacer referencia a ellas, que son la veracidad, en el sentido de que lo que nos da Enric Data es lo que hace la gente, se registra lo que hace la gente y no lo que dice que hace, lo que dice que hace es lo que tenemos en las encuestas, y por otra parte, el valor, que son datos que tienen un gran valor económico, todos lo sabemos, utilizamos redes sociales, utilizamos Twitter, Facebook, etc. Esas compañías tienen un gran valor en bolsa y son gratuitas, el utilizar esas redes sociales. ¿Cómo les pagamos? Las pagamos evidentemente con nuestros datos. El caso de Amazon también es un dato muy conocido. La distribución de mercancías de su negocio, de su comercio electrónico, pues no le da apenas beneficios, lo que le da beneficios son los datos que obtienen en su canal. Bueno, hablaba de la V de valor, bueno, pues esto es algo bien conocido, se dice que los datos se han convertido en la materia prima del mundo de los negocios, pero también en la investigación tienen un gran valor. Hay un informático, Jim Gray, que ya en 2007 hablaba del cuarto paradigma, hablaba para explicar esos cuatro paradigmas, ponía un ejemplo del mundo de la astronomía, decía que primero había un paradigma que era puramente descriptivo, pues se observaban proyectos en las paletas, después un paradigma que era teórico, teórico, intentar explicarle a los modelos, ese funcionamiento, por ejemplo, la ley de la graduación universal, después, con los avances en el mundo de los ordenadores, pues habría un tercer paradigma que sería el poco internacional, podemos analizar datos como nunca, o como hemos hablado antes, o vamos a hacer situaciones de datos complejos, y él habla de que hoy en día lo importante es en los datos, la situación de datos, que los datos serían el foco, no es que el otro no importe, evidentemente, tenemos que conocer la teoría y tenemos que tener herramientas que nos permitan procesar esos datos, pero que el foco, lo realmente nuevo, sería la situación de los datos de esa gran cantidad de datos que estamos manejando, los que trabajamos en ciencias sociales, pues yo, por ejemplo, he trabajado siempre en el mundo de la movilidad, el esporte, pues he visto como, primero, se describían como eran movimientos de la graduación, el esporte, cómo se movilaba la gente, después ya, porque antes se movilaban modelos teóricos, después se podían hacer simulaciones y trabajar con herramientas muy complejas que permitían prever los movimientos futuros, en función de cambios que se hacen en el sistema de transporte o en el mundo real, el uso del suelo y hoy el foco está puesto en los datos. Y una buena noticia, sobre todo para los geógrafos, es que la mayor parte de estos datos son datos que lo organizamos, es decir, datos para los que conocemos las jornadas geográficas X y Y, cuando tenemos el teléfono móvil, muchas veces hay aplicaciones que nos están hablando de la geografía. esto es realmente importante porque nos permite extraer valor de una forma distinta y nos daré de estos datos que tenemos. en este caso estamos hablando de datos de las operadoras de telefonía móvil. Abajo aparece el plano del espacio y la línea en vertical habla del tiempo como va creciendo desde las 0 hasta las 24 horas y la geografía en el caso de las operadoras de telefonía móvil se hace a través de la antena. La antena por la piel nos enviamos deshaces o es captada nuestra llamada, es canalizada nuestra llamada. Podemos ver cómo aparece un prisma que se colombra que nos estaría indicando que en ese lugar se está captando por parte de las telefonías la presencia de esa persona hasta que de pronto aparece en otro lugar el color amarillo y después vuelve nuevamente a última hora de la tarde a ese color morado que no puedo señalar por el cursor o por el número que se me lo está marcando pero por eso lo indico el desafío. El pasar del prisma morado al prisma amarillo indicaría que se ha producido un movimiento un viaje y pasar del prisma amarillo al prisma morado indicaría que se ha producido otro viaje. Es decir, podemos conocer dónde está la gente de cada momento y relacionarlo con las actividades por ejemplo si está trabajando o está comprando y podemos ver también cómo se mueve la gente en el espacio. Aquí tenéis un mapa de la ciudad de Milán que el color rojo lo que nos indicaría es mucha densidad de llamadas de teléfonos móviles mucha presencia de población y veis arriba a la izquierda como la zona más central es donde aparece ese color rojo pero en cambio abajo a la derecha veis como las zonas rojas han pasado a color azul y en cambio las zonas que estaban en color azul están pasando a color rojo. A las 4 de la tarde la gente estaba en el centro de la ciudad en las áreas de negocio de oficinas de compras etcétera y en cambio la gente ha dejado el trabajo y se ha ido a las zonas residenciales a las 6 de la tarde que son las que ahora aparecen iluminadas. También comentábamos que cuando detectamos que un teléfono móvil ya no es captado por una antena sino por otra entonces tenemos que empezar un último viaje y a partir de esos datos se pueden generar matrices o de que estima matrices de viajes como los que estamos viendo aquí en este camino. Nosotros hicimos un estudio con datos de telefonía móvil con una enorme cantidad de datos de la ciudad de Medellín en Medellín queríamos estudiar cómo es la segregación de la población que sabéis que es una zona muy segregada el mapa de la izquierda lo que nos muestra es dónde detectamos con teléfonos móviles donde con el móvil básicamente es dónde vive la población es que en el centro de la ciudad mide poca gente porque la zona más de trabajo más de oficinas y en cambio en los bordes es un valle donde hay mayor cantidad de población viviente y el siguiente mapa en el centro lo que nos muestra es dónde está la gente en la mañana veis que se ha vaciado en una zona residencial y se han llenado las zonas laborales y el mapa de la derecha y todo lo que nos muestra son los cambios de azul en color rojo que nos muestran las áreas que hagan la autopopornación los barrios que van a la autopopornación de la mañana y en color azul los barrios pancáneos estos datos los podemos cruzar gracias a la geolocalización que es muy importante con cualquier otro tipo de área en este caso teníamos a la izquierda veis un dato de estratos sociales en la ciudad de Medellín que es el estrato 1 los más pobres entre el estrato 6 los más ricos y lo que hicimos fue cruzar el dato del primer mapa de telefonía móvil es decir donde duerme la gente con el estrato social y así sabíamos por donde vive el estrato social aproximadamente que tiene y después a esos los íbamos siguiendo para ver dónde estaban por la mañana bueno en la noche veis en esa tabla tenemos un índice de concentración de población según estratos cuanto más alto es ese valor que es el índice de concentración nos indicaría que hay más segregación pues ya veis que la media ponderada 171 es mucho más alta en la noche que en la mañana que nos da 82 es decir disminuye la segregación social en la mañana y eso además ocurre para todos los grupos sociales aquí tenemos otro indicador distinto que es el de mezcla un indicador de mezcla social ver en el entorno de cada barrio cuánta mezcla social hay entre esos y esos estratos y veis que por la mañana el valor de mezcla nos da un valor muy bajo está en color azul y en cambio sobre todo en las zonas del centro aparece ese color rojo indicándonos que hay una gran mezcla social y por otra parte como tenemos los datos de movilidad pudimos calcular también cuántos de esos viajes que hacen los habitantes de Medellín contribuyen a esa mayor mezcla y lo que estamos viendo en el mapa de la derecha es que la gente más pobre es la que más se mueve para ese tipo de viajes para entrarse más para trabajar pero iniciándose más y son los que hacen viajes más largos es decir que esa es la aceleración es que todo lo bueno aquí es las animaciones el beso de las operadoras para ver qué pasó con la pandemia en la semana mayor del confinamiento algunos trabajadores los trabajadores más básicos más fundamentales eran los que sabían trabajar otros los que no quedaron en casa y lo que vemos es como ciertas zonas de la ciudad de Madrid se vacían en un día normal en el mapa de la izquierda las que se vacían en color azul más intenso más vaciamiento que son áreas residenciales y el amarillo fuerte las que se llenan más de gente que sale de las áreas residenciales y a la derecha el mapa de la derecha muestra lo mismo pero para ese tema de la pandemia lo veremos que los colores son mucho más suaves indicando que esos movimientos pues fueron mucho menos eso lo podemos ver en esos dos mapas pero también lo podemos ver hora a hora como estamos viendo ahora estamos en la noche la gente ya se está yendo estamos en la mañana esas flechas nos indican áreas esas líneas que se están vaciando las residenciales o que se están llenando las de actividad económica y qué es lo que ocurriría en un día normal la de la izquierda y qué es lo que estaría ocurriendo en un día peculiar como es la pandemia en el mapa de la derecha aparte de datos de las operadoras de teléfono y móvil lo que tenemos son datos GPS todos llevamos nuestro móvil encima por ejemplo muchos de vosotros con Google Maps habéis pulsado donde pone cronología y te muestra qué hiciste un día cualquiera por ejemplo el 23 de agosto del año 21 mira pues hiciste estos días no puedes elegir cualquier día porque con el GPS en el teléfono móvil esa información de esos tracks se va almacenando la va almacenando Google la puede ver Google Google la analiza para dar los servicios por ejemplo yo le digo quiero irme ahora al aeropuerto cuánto voy a tardar y cuál es la mejor almacena datos históricos pero también tiene datos en tiempo real de miles de teléfonos que se están moviendo a partir de ahí pues nos da un dato Google Maps Google y otras compañías como el Tom pues nos dan la posibilidad de hacer matrices y tiempos de viaje entre distintas partes de la ciudad aquí lo que tenemos son datos de botón de speed profiles y lo que nos estamos dando ahí con colores es cómo de confesar a nuestro tráfico en la ciudad de Madrid estos datos nosotros los tenemos los instalamos en nuestro sistema de información geográfica lo importante no es tanto dónde está el atasco de tráfico sino en qué medida afecta las distintas partes de la ciudad para conectarse aquí hacemos un estudio de accesibilidad qué facilidad de acceso tengo cuánto tiempo tarda en llegar desde cada barrio de la ciudad hasta todos los parques desde las estaciones de la ciudad y con esto como son datos que están disponibles para distintas ciudades pues hacemos un estudio comparativo entre López y París arriba al centro perdón abajo y en Madrid Barcelona arriba de todo vemos que Madrid Barcelona está menos congestionada es como aumenta la congestión el 100% es evidente que vamos al 100% de la velocidad normal pero cuando vamos reduciendo ese porcentaje es que vamos a menor velocidad y por lo tanto nuestra accesibilidad para llegar a otros lugares es menor y podemos ver cómo hay dos puntas muy claras la punta de la mañana a la izquierda donde cae mucho la velocidad y la punta de la tarde que en el caso de las ciudades españolas pues es algo más suave porque aquí la sabiduría del viaje la sabiduría del trabajo es más escalón podemos ver qué partes de la ciudad están más afectadas para la gestión para esos estudios comparativos y podemos también además del tiempo y el espacio verlo todo de forma conjunta como estamos viendo en esta animación tenéis el reloj abajo a la derecha y habréis visto como el color marrón que es el que indica mayor calidad de accesibilidad comienza en la mañana del sur al norte lo pongo otra vez del sur al norte y esa congestión generalizada se va transmitiendo a toda la ciudad ¿eso por qué? pues porque en el norte de la ciudad hay mucho empleo y no tanto el trabajador y en el sur de la ciudad hay mucho trabajador y en cambio hay muy poco empleo y por eso la congestión el deterioro de la accesibilidad va a correr ya estamos en la tarde también en la salida de abajo se hace el tiempo con deterioro de la accesibilidad y el verde indicaría ya que tenemos grupo libre que tenemos ausencia de todo esto como veis cada uno de esos polígonos que son secciones mensales se comportan de forma distinta en este lado por ejemplo tenemos un polígono que es la zona de Madrid la zona de Cibeles la línea roja lo que nos indicaría expectiva de accesibilidad por efecto de la congestión a lo largo del día que son las horas que aparecen en el eje horizontal la línea azul horizontal que cada uno de los tráficos nos indicaría el promedio de pérdidas de accesibilidad por congestión en el caso del centro de Madrid vemos como la línea roja está por encima del azul a las 7 de la mañana Madrid está vacío y se puede circular muy bien pero luego ya cuando llegan todos los coches de la perifería la ciudad hace que esté atascada hasta las 21 a 22 zonas donde se comienza a vaciar y los coches se empiezan a vaciar bien si vamos al gráfico de la izquierda con la grada de una ciudad satélite pues vemos como la congestión se produce muy pronto en la mañana por ese efecto que nos comentaba de que hay muy poco en el sur mucho en el norte la gente tiene que madurar mucho y la congestión empieza a avanzar de sur a norte después la ciudad se queda medio vacía la congestión es medio hasta que una vez que ya vuelven la congestión los trabajadores ya nuevamente tenemos un nivel de congestión mucho más bajo con estos datos GPS con el dato digamos que individual pues podemos ver también cosas que creo que son interesantes en este caso lo que tenemos son datos de BICIMAT pero esto es una animación de una animación de BICIMAT de datos registrados por las mecínicas públicas a través del GPS nosotros los hemos descargado y dato a dato los hemos ido procesando en este caso es cada más de una semana y lo que se ve es en el gráfico en el vídeo cómo se mueve cada una de las bicicletas por la ciudad y te da una idea muy clara de cómo está funcionando BICIMAT una vez que hemos hecho esta visualización podemos analizar los datos podemos enrutarnos para ver qué tramos de calle tienen más de bicicletas qué tramos tienen menos por lo que es muy importante por lo que es muy importante por lo que es para poner Cárdenas Níti vemos qué bases de bicicletas públicas están más utilizadas y a qué hora o podemos ver también por ejemplo la velocidad de sus viajes el tiempo de recorrido la distancia etcétera es que se puede extraer mucha información sobre la moneda también podemos extraer información con la tarjeta de transporte público lo estamos haciendo ahora con datos de cursos de transportes cómo se mueve la gente en la ciudad de Madrid con todos los sistemas de transporte público aquí veis un ejemplo de una ciudad americana arriba son viajes que van hacia el centro de la ciudad abajo viajes que van hacia la periferia y la vertical aparecen distintas horas a la izquierda vemos cómo en la mañana temprano predominan los viajes hacia el centro y hay muchas cosas en la periferia y a la derecha vemos cómo por lo contrario la gente apenas va hacia el centro y en cambio va mucho hacia la periferia si combinamos estos datos que estamos haciendo con los datos de telefonía móvil y simplemente restamos las matrices podemos ver cuántos datos de los de telefonía móvil son datos de vehículo privado ya que hemos restado los datos que tenemos con las tarjetas de telefonía también es interesante que mediante cámaras se hacen contenidos de peatones por ejemplo en eventos masivos como el de la meca pero simplemente en muchas calles por ejemplo en Madrid el ayuntamiento tiene sensores en varias calles y los datos están en el portal de datos abiertos que están midiendo cuánta gente está pasando por esa calle y puede tener interés por ejemplo para efectos de amortización de aceras o para cualquier otra cuestión también otra tecnología es la de los efectores de Bluetooth los móviles en este caso fue un evento en la ciudad de Gante en varios puntos y se podía ir captando en qué partes de la ciudad en ese evento plástico que han recorrido por algunos de los usuarios de los turistas y también en qué momento del tiempo de la ciudad y lo que se hace a veces en turismo es utilizar tecnologías de forma complementaria varias tecnologías aquí vemos como en la Sagrada Familia quieren hacer un estudio sabéis que tienen un problema turismo pasivo en Barcelona y particularmente en auténticos semanas para el turismo como es la Sagrada Familia y aquí lo que hicieron fue instalar una antena en la Sagrada Familia lo que se ponía móvil instalar también nudos de sensores de wifi y tres enamoras y con todo esto pues se podía saber la movilidad cuál era la ciudad de género los turistas o si no eran turistas que venían de otra parte de la ciudad y simplemente pasaron por ahí se puede conocer también la relación de la visita cuánto tiempo están ahí la instrucción horaria o por ejemplo si son hombres o mujeres o el rango de aproximado a través de las hermanas esto además podemos llevarlo solamente al entorno de los monumentos sino dentro de los monumentos esto sería el look según Instagram fotos de Instagram relocalizadas y aquí lo que estamos viendo es que hay una congestión y una concentración enorme de fotografías en un lugar que podéis ver en la imagen que es la Mona Lisa la gente va y quiere hacerse el selfie con la Mona Lisa y en cambio otras partes del museo que tienen cuadros de enorme valor están prácticamente vacías el museo se plantea cómo distribuir los flujos turísticos de forma más eficiente mediante la creación de tours o el tipo de tours de reconsejo utilizamos también datos de redes sociales para datos georganizados de redes sociales para hacer análisis que tengan interés en el campo de las ciencias sociales en este caso en este mapa no es nuestro son tuits en la ciudad de Nueva York georganizados y los colores indican la lengua color oscuro gris oscuro son tuits en inglés que está un poco de fondo azul por ejemplo está en español entonces están las nueve las uvas como el curso el coreano etcétera que hay inmigrantes de distintas internacionales lo que podemos ver es que en el centro tenemos y todo el mundo lo que nos queda Manhattan Manhattan es una nube de colores es decir es un espacio muy cosmopolita primero porque es un espacio donde trabaja gente por los barrios y ahí se apuntan pero también porque es donde se concentran los turistas mientras que en cambio en otros barrios tenemos como predomina la población que se maneja en un nuevo turismo también es interesante ver la lengua de los tuits para conocer las fronteras ilústicas de nuestro país aquí tenemos Bélgica en azul los tuits en flamenco en amarillo los tuits en calcés y podemos ver claramente en la latitud de Bruselas apasionadamente la frontera lingüística entre las dos comunidades y como no hay ninguna mezcla es una zona barona y es una zona que se lamenta donde no hay apelaciones mientras que en cambio en Cataluña sí que vemos que en Barcelona y en su entorno por ejemplo aunque predomina en la azul sí que aparece también el color amarillo hay una mayor mezcla sí que podemos ver como los tuits en español predominan sobre los tuits en catalán a pesar de lo que diga la generalidad de sus encuestas pues esto es lo que sale con lo que la gente hace no con lo que la gente dice que hace y lo que podemos ver muy bien es como el entorno de Barcelona y la costa en general tienen el color azul los tuits predominantes en castellano en cambio hacia el interior vemos ya que predominan los tuits en amarillo más de uno se estará acordando ahora de esa famosa tabarria de la que se hablaba hace unos años que es la zona costera y tractoria que sería la zona del interior bueno con datos localizados de Twitter aquí lo que hicimos fue ver dónde estaba la gente tuiteando no tuits sino tuitearios activos según horas del día es el aeropuerto como la gente llega se aburre y empieza a tuitear después ya llegan al trabajo y están también tuiteando hay muy pocos tuits ahora en la periferia de Madrid porque la gente ha abandonado las zonas residenciales y ha ido aquí al centro las universidades también van apareciendo la autónoma del norte la oeste es una universidad privada el campus russo aparece partido en varias secciones censales en varias zonas de transporte perdón por eso no se ve una pelota tan clara y ahora ya en la noche vemos cómo se está iluminando más la periferia porque la gente vuelve a casa y empieza a eso que nosotros estábamos viendo que parece que tiene relación con uso de suelo uso residencial uso de la tía económica lo que hicimos fue bajar los datos del catastro con datos del catastro de la superficie según uso de suelo hicimos el gráfico que estáis viendo aquí por ejemplo en la línea amarilla en el estado central están las horas lo que indica es en los campus universitarios cuando tenemos más densidad de gente que está tuiteando digamos que claramente es en la mañana y como en la tarde en cambio los campos están a mi lugar mientras que en cambio la línea está en azul claro veis como va creciendo a lo largo del día y esos centros comerciales están particularmente llenos a última hora de la tarde cuando la gente sale de trabajar y esto que se ve en el gráfico también pues en una versión múltiple como la que tenéis aquí aquí lo que hacemos será poner como variables diferentes el uso del suelo según el catastro de educación en oficinas en parques en cultura etcétera la distancia al centro y creo que ninguna variable más aquí tenemos un R cuadrado que no está mal para ciencias sociales en torno al 0,70 veis que tendremos cuatro franjas horarias la mañana la tarde la noche etcétera y los coeficientes en las variedades independientes por ejemplo en el caso del uso residencial vemos como van cambiando en las cuatro franjas horarias en el caso del uso residencial ese valor va subiendo lo cual va el tiempo que se va digamos que concentrando más la población en las residenciales en la tarde y sobre todo en la noche y en cambio en otros usos como por ejemplo el uso educativo en los campos universitarios vemos que ocurre lo contrario el valor del coeficiente de esta variable independiente tiende a bajar a medida que avanza otros datos que utilizamos de redes sociales son datos de fotografías compartidas y esta idea nos surgió viendo este mapa se llama SitesMap esta se puede ver ahora en internet son datos de panoramia que son las fotografías que aparecen en Google Maps porque esta es una ciudad aquí se dijo en Google Maps porque dice satélite etc y dice que no ver porque aparecen esta red social que Google la tardó después pero que en ese momento todavía estaba abierta y bajamos los datos y aquí lo que veíamos es que las principales ciudades del país aparecían como puntos luminosos con muchas fotografías también la costa por supuesto el Pirinero y veíamos una línea en el norte que iba de este a oeste que se puede identificar realmente como el Camino de Salud y por supuesto seguro que se pueden hacer cosas interesantes pero decíamos y estas fotografías compartidas son de turistas o son de residentes y lo que hicimos fue que una vez que nos bajamos de varias ciudades las fotografías veíamos si el que hacía las fotografías y las subía lo hacía durante un periodo muy corto tres, cuatro días una semana entonces era un turista o lo hacía durante un periodo mucho más largo y entonces era un residuo aquí en Madrid lo que hicimos fue poner los turistas en color moldeos y los locales en color azul y agua y veis que los turistas los que hemos identificado como turistas están mucho más concentrados en el espacio porque van a los principales atractivos turísticos que están en el centro de la ciudad en Madrid los austrias por ejemplo pues la zona del Palacio Real del Mejido creo que las podéis identificar fácilmente al noreste del centro histórico veis que aparece un punto caliente que es la Plaza de los Duelos de las Ventas que fotografían mucho los turistas porque para ellos es algo digamos que exótico al norte vemos otro punto de calor que es el Estadio Santiago Bernabéu que es el monumento más fotografiado en Madrid y más al norte veis que es el centro de las cuadras ¿no? pensamos que esto daba juego y tenemos un estudio comparativo con varias ciudades en este caso tenemos Londres la barra vertical hacia arriba indica mayor o menor número de fotografías ¿no? y los turistas vemos que bueno aquí en la fotografía prácticamente los locales las barras son más bajas pero las fotografías de los turistas están más concentradas en los principales atractivos turísticos las de los locales en más sitios y por otra parte fotografían cosas que no se van a hacer los turistas por ejemplo veis que en una barra roja que pone museo imperial de la guerra eso para los mecánicos puede tener mucho interés pero para los turistas ninguno y sí que encontramos también alguna cosa interesante que veis a la izquierda una barra donde pone A Big Road bueno A Big Road lo identificamos nosotros pero al principio nos traía de cabeza ¿no? porque veíamos que no había ningún movimiento no había nada que fotografiar hasta que nos dimos cuenta que estábamos en el paso de encebra de la calle A Big Road que era la portada el disco de los bitters y la gente sigue yendo ahí a hacerse la foto igual que la hacían los bitters en su mundo bueno ¿y esto para qué sirve? pues sirve por ejemplo desde el punto de vista de la gestión de las actividades turísticas para en el caso del sector público para poner puntos de información donde sabemos que están más los turistas o en el caso del sector privado pues para poner negocios que se lo vi trasladan los turistas estos datos de turistas en este caso para no haber nada más aquí he trabajado solamente con el dato de las sociedades compartidas pero también nos hemos hemos utilizado en datos de una red que es por Square que es una red que tiene más que ver con el consumo o datos de Twitter que en esta época tenía más que ver con el alojamiento porque la gente cuando volvía al apartamento o al Z pues utilizaba la wifi para conectarse y para clientear lo que veíamos es que nos da información de actividades distintas de los turistas y gracias a la geolocalización además podríamos continuar ese dato un tema que nos interesó también cuando empezó a ir bien y se empezó a detectar como un premio en las ciudades es el de cómo estudiar el IPM hay una plataforma donde la gente pospone sus ofertas y donde la gente también elige aquello que utiliza entonces con web scrapping te puedes descargar incluso hay varias ciudades para las que ya está descargado te puedes descargar los datos y una vez que los tienes descargados ahora sí que corre el vídeo pues podemos ver hay un campo que es la fecha de comienzo de actividad a través de esa fecha podemos ver arriba a la derecha está la fecha es como el amarillo se va a este medio por la ciudad azul son los hoteles cómo se produce la difusión de Airbnb en la ciudad de Barcelona primero estaba en la zona más céntrica y como después se ha ido extendiendo a otros barrios pero siempre en zonas muy centricas es decir en la zona del Raval del Gótico y del Nessange pero otras zonas ya digamos que la instalación aquí nos planteamos tenemos cartografía de los hoteles de Airbnb y decimos ¿y quiénes están mejor localizados? ¿los Airbnb o los hoteles? a la izquierda en amarillo tenemos los Airbnb en azul tenemos los hoteles y lo que dijimos es a ver ¿mejor localizados con respecto a qué? a aquellos que quieren visitar los turistas cuando uno entra en algún portal de los ayuntamientos y tal dice los monumentos más visitados son este y este y este y cómo los hace usted pues ahora porque muchas veces la gente no entra lenta simplemente lo quiere ver y lo quiere encontrar lo que hicimos fue descargar los datos en este caso fue un gran de Flickr panorámico todavía ahora estamos utilizando más Flickr e Instagram y aquí en la ciudad de Barcelona a la derecha lo que veis es en amarillo las fotografías de los turistas que están muy pegados a los principales monumentos porque era que no estaba a la zona de visitar allí por ejemplo pues la Sagrada Familia con el número 3 la Torre de Arbar con el 4 con el 5 el Fórum con el 2 el Parque Güell con el 9 con Lluy con el 6 la playa la torre de la Bacinoleta etcétera veis que en cambio la azul las fotos de los presidentes están más más dispersas lo que nos preguntábamos es y quiénes están mejor localizados con respecto a las fotos amarillas porque en alguna forma podríamos dar un palco alternativo a cada uno de los monumentos los Airbnb o los turistas y aquí lo que tuvimos fue varias aproximaciones en este caso una aproximación y ya desde la oportunidad de terminar que se basa en estadística espacial primero detectábamos los puntos de calor de las fotografías de los Airbnb etcétera de los hoteles y después lo que hacíamos es una estadística bivariante una herramienta que se llama LISA y esta LISA lo que hace es buscar puntos de calor para una variable en este caso la variable son los hoteles entre el mapa de la izquierda y el Airbnb en el mapa de la derecha puntos de calor en el sentido de ver dónde tengo un valor muy alto en esa variable por ejemplo en muchas camas de ambiente rodeado de muchas de un valor muy alto también en esa variable en su altura muchas camas de ambiente pero en este caso lo que hacíamos era darle la vuelta a ese análisis y lo que decíamos es dónde encuentro muchas camas de hoteles rodeadas de muchas fotografías de turistas que es el mapa de la izquierda y dónde encuentro muchas camas de Airbnb rodeadas de muchas fotografías de turistas que es el mapa de la derecha lo que aparece en color rojo es que en la avenida pone HH High High es decir tengo un valor muy alto de camas de hoteles y tengo alrededor un valor muy alto de fotografías de turistas y eso lo tenemos en el centro histórico y también en una parte del ensanche pero en una parte del ensanche importante veis que tenemos un color gris que indica LHSLH que significa Long High tengo muy poca oferta de camas turísticas y sin embargo alrededor tengo muchas fotografías de turistas es decir hay una oportunidad de negocio perdida por parte de los hoteleros por no instalarse es decir es una zona muy buena para los artistas ¿por qué no se pueden digamos que instalar ahí los hoteles? es una zona buena evidentemente sí pero tienen más restricciones sobre todo en la vacuna de Colau para implantar el nuevo hotel en cambio Airbnb veis que esas zonas que estaban en color gris ahora aparecen en color rojo es decir Airbnb que ha tenido ninguna limitación primero para expandirse y después la limitación para expandirse es bastante relativa porque se eluden bastante los controles por parte de la administración pues ahí veis como efectivamente esa zona de la vacuna de Audi la han salido a ocupar muy bien y tenemos muchos más High High muchos más caster High High en el caso de Airbnb que en el caso de los hoteles lo podemos indicar que tienen un alto lo mucho mejor esa localización también la podemos monetizar en los módulos de revisión múltiple que tenéis abajo a la izquierda para los Airbnb a la derecha para los hoteles a la izquierda tenemos un R cuadrado de torno al 0,56 que está moviendo las ciencias sociales en los hoteles en cambio 0,22 solamente porque no digamos que las pautas de localización de los hoteles obedecen en muy buena parte a donde les dejan situarse pero no a la lógica empresarial a la lógica económica de donde localizarse otra parte también es interesante ver como una de las variables independientes que entraba en el modelo de Airbnb a la izquierda como veis son las fotografías de los turistas con una significación estadística amiguitísima mientras que en cambio esa variable no entraba en el caso de los hoteles con cual nos confirmaba en esa idea de que estamos mejor localizados con los hoteles con respecto a los principales puntos de atención también estamos trabajando con otras fuentes de datos como son los datos de transacciones con tarjetas locales también se deja su huella digital cuando tú vas a pagar en un restaurante por ejemplo cuando vas a comprar una tienda de ropa o cuando vas a sacar la tarjeta y aquí lo que hicimos fue en estos mapas diferenciar según la procedencia por la tarjeta por el tipo de tarjeta si son locales o son turistas los locales son los que están arriba en el mapa en caso de los locales en color rojo donde hay mucho gasto en Madrid en color azul donde hay mucho gasto y en el centro aparecen los turistas nacionales y abajo los turistas internacionales yo creo que todo el mundo puede encontrar a la mente como aunque siempre en el centro hay más gasto lógicamente en establecimientos comerciales porque hay mucho más establecimientos comerciales y otro tipo de restaurantes todo lo que se paga porque hay mucha más oferta sin embargo si podemos ver como la distribución es más homogénea en el caso de los locales mientras que en el caso de los turistas internacionales está mucho más focalizado en la zona del centro y en el barrio de la Manca la gente los turistas van al centro y después van a la milla de oro va a hacer compras bueno dijimos vamos a ver modelos explicativos lo que hicimos fue decir hombre como variedades independientes podemos meter las zonas donde hay realmente oferta para que la gente pueda gastar para eso buscamos el catástrofe nuevamente donde tenemos mapa de arriba pues metros cuadrados de edificios comerciales a la derecha metros cuadrados de restaurantes y hoteles y abajo metros cuadrados de lugares de ocio como cines teatros espectáculos etc y obtuvimos bueno pero estaba mal recuadrado en torno para cada uno de los grupos de locales visitantes nacionales y extranjeros en torno a los 0,5 0,4 0,5 y bueno pues confirmaba lo que pensábamos más oferta de suelo más gasto turístico y como el gasto turístico cae a medida que aumenta la distancia con el centro pero después lo que hicimos fue trabajar como varias independientes no con el catástrofe sino con una red social que es por espor que tiene que ver con el consumo es una red que tiene que ver mucho con postureo ahora ya se está utilizando menos pero todavía tiene datos interesantes y aquí lo que hicimos fue cartografiar los checkings arriba a la izquierda en restaurantes arriba a la derecha supermercados después tiendas de ropa y después teatros cines y espectáculos y repetimos el mismo ejercicio de hacer una reversión múltiple y aquí incluimos recuadros que llegaron incluso casi al 0,8 es decir algo que se critica mucho en las redes sociales que tiene un sesgo y que por lo tanto no es una fuente válida para estudios sociales sin embargo aquí veis como ese sesgo es un sesgo positivo en el sentido de que nos permite que los modelos explicativos sean más consistentes porque precisamente lo que nos está reflejando ese sesgo es la popularidad de esos locales y por lo tanto nos pueden dar una información muy interesante para hacer estos los estas nuevas fuentes de datos que en una parte es big data al principio observamos cuatro datos los que utilizábamos nosotros llevamos ya como como ocho años o así y nos veían como locos la vez que teníamos muy poco muy poco éxito era como predicar en el desierto algunas empresas también te acaban de hacerlo por ejemplo en las empresas de economía móvil para estudios de movilidad iban a ver a los planificadores del esporte les decía a ver si no pues siempre hemos hecho las cosas de esta forma con encuestas y si que nos ha funcionado para qué vamos a cambiar era muy difícil sin embargo vemos como poco a poco estas fuentes de datos se han ido imponiendo y hasta el INE está generando estadísticas lo que se llama estadística experimental a partir de estas fuentes de datos por ejemplo veis arriba a la derecha como está haciendo una estadística del gasto de los turistas no ya con encuestas como se hacía antes sino con tarjetas con tarjetas bancarias justo a la izquierda como también se hacen estudios de Monbiá en general en el país también abajo a la derecha la medición del turismo a través de la posición de los móviles con datos de operadoras o junto a esa imagen también la medición del número de billetas turísticas haciendo un escape y descargándose los datos de distintas plataformas del tipo de esto así que esto es algo que vemos que se impone para terminar pues yo diría que bueno el tipo de data en general para los que es actualmente el tipo de data generalizado pues nos da enormes oportunidades son datos que tienen una muy alta resolución espacial es decir coordenadas x y en muchos casos a veces hay un error espacial un poco más alto por ejemplo con datos de operadoras en las ciudades en errores de algo así como 300 400 metros pero en el caso del gps en errores de unos 3 o 4 metros también una alta resolución temporal es decir hay un flujo bastante de datos podemos saber dónde está la gente por ejemplo prácticamente en cualquier momento la información es siempre actualizada y además se pueden hacer estudios en tiempo casi real es una información que no es ni mejor ni peor que la estadística oficial sino que es distinta es complementaria nos permite ver cosas digamos y es una información que además en muchas cosas tiene cobertura global antes de he hecho referencia a algunos de los estudios que he presentado de estudios comparativos entre ciudades en redes sociales pues están implantadas en varias ciudades en google tomtom etc nos permite comparar ciudades cosa que con estadística oficial no sé si posible es verdad que hay digamos que desafíos o aspectos que no son tan favorables lo primero es la dificultad en acceso a los datos muchas veces son datos de compañías que no te dejan acceder a ellos nosotros hemos conseguido pues muchos convenios para poder trabajar con datos de este tipo y seguimos y seguimos haciéndolo pero no es fácil también hay datos que son de la administración por ejemplo yo antes hablaba de que hay datos en el portal de datos abierto del ayuntamiento de Madrid ese tipo y por otra parte también datos para procesar sobre todo cuando tenemos una enorme cantidad de datos no solamente es por la cantidad también porque tienes algoritmos para extraer valor de estos datos a veces se dice no, es que tú tienes datos para una empresa de operadoras de telefonía móvil y eso es importante pero es importante sobre todo desarrollar algunos algoritmos para extraer valor de los datos es importante siempre cuando hablamos de este tipo de datos diferenciar el mercado en el grupo es el que nos interesa de verdad es decir cada uno de los registros cada administración bancaria cada exposición cada llamada de telefonía móvil etcétera de los datos que ya están previamente preprocesados y limpiados y frecuentemente agregados espacialmente probablemente el dato bueno para nosotros es el dato bruto es verdad que en algunas fuentes de datos hay sesgo pero no en todas en tres opciones hay sesgo sí pero por ejemplo en el dato de telefonía móvil una compañía que tiene el criterio del mercado por ejemplo en la ciudad de Madrid como hay alguna el dato que nos da es una muestra enorme con un sesgo mínimo y desde luego menos eso que nos va a dar una empresa luego ya sabemos que también pues con ese tipo de datos además de privacidad problemas legales un segmento de producción de datos etcétera además de anonimización etcétera para concluir creo que las fiestas sociales pues en tibia ataje localizado tiene muchas aplicaciones en investigación pero también en el mundo de la publicación y en el mundo de la empresa se encuentra todavía infrautilizados en una cuestión de imaginación se pueden hacer muchas más cosas y como siempre lo importante es el paso de los datos del dato a la información cómo extraer valor del dato para compartir con información útil información interesante relevante y cómo a partir de esa información podemos extraer más y por mi parte nada más muchas gracias por vuestra atención a la información de la información